Testimonio de Paola Me desperté a las 5 a orar, cuando caí en un sueño profundo, donde me veía en un hotel con mis hijos, y en ese momento el Espíritu Santo habló a mi corazón, alertando que algo venía. En el momento me dije a mí misma, ¿seré yo, Señor? Luego sentí otra vez esa voz que me dijo, Abastécete de alimentos, agua y lo que puedas, que viene algo. Luego en ese momento escuché un estruendo bien fuerte que venía del cielo, pero fue algo que nunca antes yo había escuchado. Fue algo fuerte. Y el sonido fue tan y tan alto que me retumbó en el oído, y sonó dos explosiones fuertes. Luego salí afuera y vi al cielo, y cuando vi al cielo estaba oscureciendo poco a poco. Luego vi algo que me llamó la atención. Veía como todas las aves volaban hacia una dirección, como que corrían de donde venía algo. Y seguí mirando. En ese momento vi una ola tan y tan grande que venía hacia las aves. Era tan alta que no puedo describírselo. En ese momento sentí al Espíritu Santo que me habló y me dijo, Vete, viene el mar. Corrí hacia adentro y me asusté y solo pensé, Necesito una soga donde pueda amarrar a mis hijos, a mi mano, para no perderlos. Dios, estaba aterrada y en mí misma decía, Señor, pero yo soy tu hija, ¿por qué tengo que pasar por esto? Y esa vez me habló y me dijo, No temas, yo estoy contigo, pero es necesario que esto suceda. Dios guarda a sus hijos. Pero me sentía con un temor tan grande y un miedo que decía, Dios mío, esto va a ser catastrófico. Ahí desperté y desperté aterrada. Algo grande viene. La gente no cree, pero Dios está avisando. Dios les bendiga. Esto me ocurrió en la madrugada. La madrugada. La madrugada. ElКАI. La madrugada. Gracias. Gracias.